Actualmente con esta innovación está Bayer pagando o premiando la lealtad a nosotros. Uno de los mayores beneficios de contar con una tienda en línea es que el agricultor puede accesar a nuestros productos, a comprar nuestros productos sin tener que físicamente ir a nuestra tienda. Presentamos Impulso Bayer, el club de beneficios exclusivo para agricultores en el que todos los productores ganan puntos con la compra de productos Bayer para el campo. Al comprar en línea o en un punto de venta con tu distribuidor de confianza, premiaremos la lealtad de los agricultores otorgando puntos por cada una de sus compras, que podrán canjear por atractivos artículos personales y servicios para el campo. Entra a Nucle.ag. Conoce todo lo que esta nueva plataforma digital tiene de nuevo para el mundo de la agricultura. Nosotros como Bayer premiamos la lealtad. Está fregona, muy bonita, muy bien, Impulso Bayer. A continuar con los puntos, a acumular el Impulso Bayer. Tú como ellos, entra a Nucle.ag, descúbrelo y siente el impulso.